Son las 12 y 53 de la madrugada. Una cosa es que te cuenten y otra cosa es que veas que en este momento hay dos tipos grabando a la una de la madrugada en la Milagro de la Paz. Estamos estacionados ahí, llegó una patrulla, nos preguntó que qué estábamos haciendo. ¿Será que en todas las zonas del país realmente está seguro como lo hacen ver todos los medios de comunicación? ¿O el plan control territorial es exclusivo para San Salvador? En esta ocasión nos hemos dirigido hasta el departamento de San Miguel. Estamos a punto de crear, sin duda, uno de los videos más arriesgados hasta el momento. A ver qué nos espera. Estamos a punto de adentrarnos a las colonias que en su momento fueron catalogadas como las más conflictivas con un índice de peligrosidad bastante elevado en el departamento de San Miguel. Son las 12 y 53 de la madrugada y nos encontramos, nos encontramos en la colonia Milagro de la Paz. Estamos en un punto referente donde, créanme, que a esta hora muy difícilmente se podía estar acá, así como estamos. Ahí en el fondo está Estazuche y prácticamente ese vendría siendo como el punto de buses, creo, ¿verdad? El punto de buses y en un lugar donde a esta hora Estazuche se imaginó estar acá. Fíjate que no, la verdad parece, no puedo ni creer yo mismo que estoy aquí. Porque esta zona, justo donde estamos ahora, es conocido como el centro de la Milagro. En el corazón prácticamente de la colonia. En el corazón de la colonia, entonces a esta hora, exactamente a la hora que estamos ahorita, no era posible. De ningún modo que una persona, incluso los de la misma zona a esta hora, no podían pasar en la calle. Así como estamos ahora. Y... Señora... Ahora son gatos, miren. Bien que sí. Son gatos los que andan por acá. Ahí anda el... El pequeñín que nos está haciendo compañía. Pero realmente soy acá, Estazuche, y estoy tratando de asimilar todo. Creo que es tu primera vez viniendo luego del cambio que ha tenido el país, ¿verdad? Realmente sí. Si te fijas. De hecho, es la segunda vez en mi vida que he estado aquí. Pero la primera fue de pasadita y súper rápido, pero hace varios años. Y de día. ¿Y tu memoria qué recuerda a este lugar? ¿Por qué la recuerdas? ¿Qué te decían de esta zona de la Milagro? Claro. Entonces... Era un punto referente a algo conflictivo del departamento. Y pues ahorita, mis encimados, en ese preciso instante, estamos aventurándonos un poco. Caminando en la zona y presenciando, señores, lo que se está viviendo acá. Es que realmente, no sé, estoy tratando de asimilar todo. Estazuche es impresionante, impresionante. Es que no es lo mismo como que te lo cuenten a vivirlo. Sí, sí, sí. Fíjate porque, bueno, al menos yo, pasaron diez años desde que yo entendí, desde que me contaron de la Milagro de la Paz, para que yo pudiera entrar aquí. O sea, antes me decían lo mismo que seguramente te han dicho a ti. No, y realmente también las personas que van a ver ese video pueden comentar lo que han escuchado. Y creo que todos van a venir por esa misma línea. Incluso las personas que residen acá también pueden comentarnos sus propias historias. Sí, claro. Claro, fíjate porque, vaya, una cosa es que te cuenten y otra cosa es que veas que en este momento hay dos tipos grabando a la una de la madrugada en la Milagro de la Paz. Y, como si nada, sin ver a sujetos en esos tipos de lugares así, precisamente, era donde prácticamente... Era imposible. Es que era imposible. Ya alguien te tendría que haber parado y preguntarte algo. Un gato lo quería decir. Sí, cierto. Y... Sabemos que en las colonias es conocido que siempre hay una colonia que era más peligrosa que otra. Y en este punto puedo decir que se me hace impresionante, vuelvo a repetir, que esté caminando a la una de la madrugada en la Milagro de la Paz. No, y ¿sabes qué es lo más impresionante? ¿Sabes lo que es más impresionante esta asucha? Que a nosotros, como jóvenes, nos tocó vivir, pasar nuestra juventud en el peor momento, donde, literal, ser jóvenes prácticamente... ¿Cómo te quiero decir? Era una desventaja. Era una desventaja, correcto. Y peor aún, querer venir a meterse a este tipo de lugares. Y para terminar de fregarlo, meterse a estas horas. Y fíjate que... Quiero que veas algo ahí. Sí. Mira eso. Mira. Este es el arte que se crea ahora. O sea... Lo que está adornando ahora. Este es el arte que ves ahora en las calles. Cuando antes... Antes era otro tipo. ...eran distintos tipos de grafiti. Mira, mira. Ahí está el creador. Dice... Demuestra tu educación y no dejes basura en las calles. Es que es impresionante. Ahorita mismo, vamos a entrar... Bueno, estamos entrando en una calle que va claramente hacia un punto referente que sirve bastante, fíjate, para que la juventud que radica aquí en la Milagra de La Paz venga a pasar su rato libre. Este, mira. Mira este. Cierto, ahora prácticamente miramos arte. Es que es bonito. Mira este aquí. Seguramente este es el nombre del creador del grafiti interior. Bien. Y hay varias paredes y paredes. Pero... Ustedes ven luz, ¿verdad? Por todos lados ahorita. Pero la verdad es que no es así la vida. Vamos a ver, vamos a ver. Espérame. Uy. Así. Muy buen punto. Imagínate caminar así en esa oscuridad ahí. Y de repente te llega alguien a decir, disculpa. ¿Qué hora anda? No. Impresionante, señor. Entonces, paña. Justamente ahorita estamos caminando hacia un... Al punto que te mencioné antes, porque es bien conocido como el cubo. No sé si has escuchado hablar de esos. Bien. De hecho, esa colonia prácticamente fue elegida. Porque no fue al azar que eligieron esa colonia para implementar ese proyecto acá. Prácticamente eran como las colonias que estaban en más riesgo, ¿verdad? Más vulnerables. Más vulnerables. Más vulnerables. Ajá, entonces... Y ese es un proyecto. Y claro, eso no es sin fin de ningún partido político, sino que prácticamente es la realidad que estamos mostrando de lo que se está viviendo en todo el país, se podría decir, ¿verdad? Porque, como lo dijimos al inicio, los medios de comunicación prácticamente solo se estaban enfocando en la capital. Y eso levantaba bastantes especulaciones entre un sector de la población si realmente eso mismo se estaba replicando en otra zona. Sí, fíjate. Y es que, ¿verdad? Como viajeros, hemos estado en tantos lugares y el cambio ha sido radical. Radical. O sea, lo más extraordinario. Y esta otra, ¿verdad? Bien. Una mujer bailando con traje típico. Aquí están las tazas, mira. O sea, aquí estamos pronto a lo nuevo, mira. Ajá, el colorido que se vive ahora. De aquí, de aquí. El que habita... Ah, el... El que habita el abrigo del Altísimo morirá bajo la sombra... ¿Morará? Morará, perdón, bajo la sombra del Omnipotente, ahí se va. Sí, sí. ¿Qué? Salmo 91 creo que va. Viejo. Creo que es el Salmo 91. Y a la par, está aquí un niño, miren. Posiblemente... ¿Será que la idea del graffiti final era este? O sea... No, o sea, mira como que está en proceso. ¿Crees que está en proceso? Sí, porque como ahí está una abeja. Pero... Ajá, puede ser. Puede ser. O no. Porque ya está pintado el fondo de rojo, miren. Tienen las líneas rojas. Ajá. Bueno, sigamos, 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 sigamos. Pero interesante. Ajá, sigamos. Vaya, ahorita mismo lo que es el cubo está cerrado. Porque entiendo que solo trabajan como de... Creo que son de las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. Sí. Y prácticamente... Creo que nadie anda de esta hora en la calle. Creo que nadie. Solo nosotros que no. Solo nosotros somos los únicos locos. Y gente, los que están viendo ahí, valoremos ese contenido. Ayúdenos compartiendo. Porque aquí donde nos ven con esa conversación, en el fondo veníamos algo temerosos de lo que pudiese haber pasado acá o con lo que nos hubiéramos encontrado. Y desde el momento vamos bien. Sí, sí, sí. Lo que sí ha pasado al inicio fue que una... Bueno, lo que estábamos estacionados ahí. Llegó una patrulla. Nos preguntó que qué estábamos haciendo. O sea, aquí en estas colonias es normal. O sea, tiene ese nivel de seguridad. Y aquí exactamente está el cubo. Ahí está ahora. Así se ve exactamente el cubo. Primera vez que tengo el placer, privilegio, podemos decirlo, de presenciar un cubo, fíjate. ¿Nunca, en serio? ¿Nunca has conocido? No, nunca. Este es el primero y de hecho de muchos que hay en el país. Ok. Sí, hay uno en las tunas, fíjate. Bueno, por ahí, en esa espada está más lindo, creo que es. Sí, sí. Ah, pues entonces, este es uno de los cubos. Muy rápido. Sí. Solo sin embargo.